Muy buenas tardes, señora gobernadora, doña Clarisa, la estrella del gobierno del presidente Luis Abinader, y para gloria de nosotros, para nuestra provincia, Puerto Plata. Buenas tardes, la alcalde Wilfredo Olivense, alguien de quien no me gusta hablar mucho porque todo el mundo dice, habla tan bien de él porque son amigos de mucho tiempo. Pero la verdad es que hablo bien de él porque ha hecho en este pueblo una gestión como la que el pueblo le pidió y las expectativas están cubiertas. Gracias por eso, señor alcalde. Nosotros quisiéramos decirle a todos los presentes, reciban nuestros saludos y agradecimientos. A todos los que no puedo mencionar porque me gustaría mencionarlos a todos, a todos los que están allá en la esquina, hasta los que están acá, conjuntamente con nosotros. Pero es importante decirle a ustedes que en política surgen muchas voces. Y esas voces siempre corren en función de lo que cada quien busca. Pero la gran verdad es que no hay forma humana, no hay fórmula científica ni matemática que impida que el presidente Luis Abinader gane con más de un 60% en primera vuelta las elecciones próximas del 2024. Y eso no ocurre porque se trate de un gusto de Fabio ni de ninguno de ustedes. Esto ocurre porque el presidente Luis Abinader ha permitido que con su gobierno se envíe un mensaje claro de que la República Dominicana está en el surgimiento de una era diferente en el marco político donde las cosas se tienen que hacer bien o de lo contrario tú tienes que responder. Esa es la fuerza del presidente Luis Abinader sumada con su trabajo, con su abnegación, como un presidente que parece un obrero trabajando día a día para mantener su casa. Ese es el presidente que está valorando el pueblo dominicano. Y si hoy tiene un 60%, yo estimo que pudiera terminar con un 70% para las próximas elecciones. Del alcalde Wilfredo Olivense se habla mucho y se hablan cosas positivas y en el argón de lo que se busca también se dicen otras cosas. Pero hay una gran realidad aquí. Ese hombre que está ahí, que es mi amigo, ese alcalde que está ahí, que es un amigo del pueblo de Sosúa, ha demostrado que tiene capacidad para sacrificarse a sí mismo, para sacrificar a su familia, para sacrificar a sus empresas, para poder darle a Sosúa el esplendor que hoy tiene y que sin lugar a dudas, con cuatro años más, Sosúa tendrá un posicionamiento que traerá como consecuencia no solamente recobrar el esplendor como destino turístico, sino romper todas las expectativas que puedan haber sido trazadas. Quiero terminar mis palabras agradeciendo a una delegación que anda conmigo aquí. Fueron solo doce de los dirigentes que me acompañan. Pero ahí está mi querido hermano Ovidio, mano derecha del movimiento Sigo con Luis, presidente de la Asociación de Pescadores de Sosúa, con más de 120 miembros, que si es verdad que no son políticos, en algún momento también podremos llevarle el mensaje y ponerlo también de este lado. Claro que sí. También está con nosotros Rafael, mi gran amigo, secretario general del sindicato del, perdón, ya no son sindicatos, de la empresa de transporte urbano de Sosúa, con casi un centenar de miembros también, que están aliados con el partido revolucionario moderno y con la causa de Luis Abinader y por vía de consecuencia con la de mi amigo Willier Chamo. Termino mi palabra diciendo lo siguiente, algo que ya dije y que quiero repetir aquí. Hay una marasma en el municipio de Sosúa y se quieren vender sueños que ni siquiera han sido dormidos. La gran verdad es que más del 60% del pueblo de Sosúa apoya al alcalde William Chamo en sus aprestos a ser repostulado por cuatro años más. Y yo digo, y le digo a cada uno de ustedes que hagan lo que hemos dicho nosotros a nuestra gente. Nosotros tenemos compromisos con los candidatos del Partido Revolucionario Moderno, comenzando con Luis Abinader. y nuestros candidatos son los candidatos del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados, ningún otro más. Muchas gracias a todos ustedes.